¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Raoul Merry, más conocido como Mr. Spidey. Sí, he vuelto del reino de los cielos para seguir subiendo más videos de Team Fortress 2. El día de hoy, en el gameplay número 18 de los gameplays comentadísimos, van a verme jugar de una manera super noob. Sin antes aclarar que voy a saludar a las personas que han puesto el hashtag SaludanPerry en el video anterior, que fue el número 17. Y el primer saludo va para Franco Aguila, un gran saludo, a Guerrero986, Necozilla, Red Value, Señor Mantequilla, creo que se había puesto otro nombre, no me acuerdo, pero era May Dragon, al parecer. Y ChaniTrollFace, que es simplemente Chani en Steam, un gran saludo. Y creo que él fue el único que entendió el chiste de los traps. Ojalá que ustedes también lo hayan entendido, quién sabe. No sé si es que ustedes ven anime o están en un grupo llamado Anime Grasos. Bueno, voy a volver a jugar, voy a subir videos creo que los fines de semana, o bueno, por ahora estoy en vacaciones, sigo de vacaciones, entro a clases el 6 de marzo. Y después de que entre al colegio creo que voy a subir videos solamente los fines de semana. No voy a subir los videos de lunes a viernes, simplemente, bueno, de lunes a jueves sería, porque viernes, quién sabe, podré subir un video. Bueno chicos, voy a cortar el video para que ustedes no se aburran viendo. Y el día de hoy quisiera jugar Random Blurouts. Dirán, ¿por qué Spidey? ¿Por qué quieres volver a subir Random Blurouts después de mucho tiempo? Porque la verdad ha sido una de mis sagas, series favoritas dentro del canal. Y para no aburrirme, porque voy a estar super noob jugando, se lo aseguro, he dejado de jugar por lo menos unos 10 días. Imagínense, 10 días pierdo mi skill, y aunque no era tan buena skill, que digamos. Vamos a poner TF2 Random. Voy a conectar mi batería que se va a acabar, siempre se me acaba cuando voy a jugar, no entiendo por qué. Y bueno, ustedes saben, no cuenta la primera vez que sale esto. Ojalá que no me toque Medic, por favor, por favor que no me toque Medic. Bueno, he decidido que voy a usar el anterior, porque va a estar muy difícil jugar así normal. Así que GG, ojalá que no se molesten, porque no estoy haciendo Trump en sí. Esta es la Mary Boone de Faust, así que no se quejen. Solamente que es lo que sea. Mal desayuno, quiere matarlo. No, no. La mano de la Brutzaugger es... No. Ven aquí, te curro, te curro. Muy bien, está lagazo, pero bien lag, eh. O sea, ponga una tortuga coja ahí en mi computadora y que lo juegue, sí. Veneme, uy, ni siquiera lo mataron, ni siquiera lo mataron. Ven aquí, ven aquí, no voy a dejar camaras. No, no, tío, en serio. Tengo que mantener los vidos de Waze. Uy, la regla de oro es no acercarse a ese punto. Mira, aquí también encuentran las distancias, eh. Así que vamos a ver. Mierda. A veces me da ganas de decirles horas, pero no puedo. Uy, pues. Bueno, van a contar las distancias, no sé cuántas voy. Uy, pues. ¡No! Sabía, lo sabía, lo sabía. Sabía que era un Spy. Creo que en la última update que sacaron, cada vez que curabas a alguien... ¡Bien! ¡Bien! Cada vez que curabas a alguien, también te curabas tú un poquito. Vamos a curar a los que tienen la vida rápida, sí. ¡Uy, Dios! Voy a matarte, güey. Bueno, no sé cuántas voy, no sé cuántas voy. A ver, ¿dónde estás, güey? Voy a irme atrás de ese, güey. ¡Uy! ¡Bien, bien! Vamos 5, en sí. Vamos 5. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! Me saqué los críticos seguidos. Espera, ¿qué? Dice el Juan Diego. Voy a matarme a este güey. Que al parecer está acá. Sigue arriba. Lo presiento. A ver, güey. ¿Sigue saca? Ah, lo mataron. A ver, a ver. No sé cuántas kills voy, ni cuántas distancias voy. Así que diría que voy 5. 7 kills, ah. 7 kills. ¡Ah, sí! Se encontraron muertos. A ver, güey. Este es el Spy. Maté la 1. No, no la maté en sí. Sí, tío. Tiene el Death Ringer. No te vas a escapar de mí. Vamos a ver. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Bien, 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 bien. Lo hice, lo hice bien. ¡No me mates, tío! ¡En serio! Me mató Juan Diego. Seguro se va a dar cuenta, seguro se va a dar cuenta que yo estoy aquí, no sé si grabando. No creo que él sepa que estoy grabando. Nadie sabe cuando estoy grabando, la verdad. Yo entro a jugar simplemente por pura diversión. Creo que vamos a ganar, si es que tenemos fe. Voy a hecho kills ya. Pero, bueno, grabando me aburro rápido, eh. No te vayas, por favor. Perdón, es que hablo así. Bueno, eso cuenta, eso cuenta, así que no manchen, eh, no manchen. Bueno, son 10 minutos que estoy jugando. Saben que ustedes, yo me aburro bastante. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado este gameplay. Bueno, mini gameplay, le voy a poner como el dala de... ¡Mini! Esa verdad. Ustedes saben. Eh, no quiero hacer tan largo el video, así que ya, me voy a despedir. No quiero hacer videos largos, que duran como unos 10 minutos. Pero los videos de rando, lagueado y randomizado, pues, tienen que durar lo que tienen que durar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Spidey, ¿a qué te refieres, no? O sea, a los videos, a veces me demoro haciendo kills. Y por eso que los videos de lagueado y randomizado duran como 10 minutos, 6 minutos, duran bastantito. Bueno, amor y paz. Adiós, cuídense mucho. Bye. Adiós, cuídense mucho.